Los elegidos no destacan. La infiltrada película dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Carolina Justa y Luis Tosar sobre la única policía que logra infiltrarse en la banda terrorista ETA, diga cines el próximo 11 de octubre. La película basada en hechos reales y con unión de la propia Arantxa Echevarría y Amelia Mora cuenta la historia de Arantxa Zuberradre, un imó que utilizó una policía nacional que se infiltró en ETA con tan solo 20 años y se convirtió en el único miembro del cuerpo policial que convirtió con la banda terrorista, logrando obtener información que llevó a la desarticulación del comando de Nosti. La entrada tiene como protagonista a Carolina Juste, una policía recién graduada con quien con solo 22 años acepta convertirse en Arantxa, su nueva identidad para introducirse en el entorno de la izquierda del chale, con el objetivo final de infiltrarse en ETA y Luis Tosar apodado el inhumano por lo exigente que es consigo mismo y con el equipo a su cargo, a través de por su capacidad para tomar decisiones difíciles, responsable de la infiltración de Arantxa y su único contacto con el mundo exterior.